¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Estas galletas están riquísimas! ¡Las comeré para siempre! Tofu, ¿has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? ¡Eso me recuerda a un cuento! El hombre de jengibre Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. ¡Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado! ¡Saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando, ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento Vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo Y el caballo se sumó a la persecución Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río Y se detuvo, porque el agua dañaría su masa Llegó un astuto zorro Y quería comérselo Pero fingió ser amable Y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre Le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza Para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río El hombre de jengibre le temía tanto al agua Que aceptó Apenas llegaron al otro lado del río El zorro lanzó al aire al hombre de jengibre Abrió su gran boca y se lo comió Ese fue el fin del hombre de jengibre ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfruta tus galletas, tofu! ¡Suscríbete al canal! ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kía? ¡Tofú, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes! Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta Los haré después de este programa, Kía Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto Has estado mirando la televisión todo el día Deberías levantarte y hacer tus deberes primero Me ha dolido la mano desde esta mañana Estoy descansando un poco También, querida hermana ¿Traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas Deberías saber bien sus prioridades Harébacks según tus disparos Bajo ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! ¡Ey, déjame cargar estos sacos! El pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos caballo, empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! El comerciante estaba muy confundido Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día, el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente En lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¿Qué sabio comerciante? ¿Verdad Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kía, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más Te lo prometo Buenas noches Kía Buenas noches Tofu Erase una vez Una solitaria pareja Que lo que más deseaba Era tener un hijo Bebían en una pequeña casita solitos En la parte trasera de la casa Había una pequeña ventana Desde la que se podía ver Un espléndido jardín Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas Nadie se atrevía a entrar al jardín Porque pertenecía a una bruja llamada Damangote Un día la mujer vio una planta llamada verdezuela Que es utilizada para hacer ensaladas Querido esposo Tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta Oh, pero pertenece a la bruja malvada Oh, por favor, haz algo Realmente quiero comer esas verdezuelas Ok, querida Trataré de buscarlas para ti A la medianoche El esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja Y comenzó a tomar algunas verdezuelas El hombre tomó las verdezuelas Y su esposa hizo la ensalada y la comieron Pero esa misma noche Llamaron a la puerta Y el hombre supo que algo no iba bien ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón Pagarás por esto Oh, por favor, perdóname Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana Y ella las deseaba tanto Que no pude decirle que no Oh, si esa es la verdad Entonces te dejaré tener tantas verdezuelas Como tu esposa quiera Pero solo con una condición ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo Que tu esposa va a traer a este mundo El hombre asustado Aceptó la condición A medida que el tiempo pasó La pareja dio a luz a una hermosa niña Pero esa misma noche La bruja vino a su casa Y se llevó a la niña Dejando a los pobres padres Con una profunda tristeza Eres una niña muy, muy hermosa Te voy a llamar Rapunzel Y voy a cuidar de ti Jo, 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 jo La bruja la mantuvo encerrada En una torre sin puertas ni escaleras Solo con una pequeña ventana El tiempo pasó Y Rapunzel creció Convirtiéndose en una hermosa joven Con largos y dorados cabellos Pero su belleza Era en vano Porque la cruel bruja Nunca le permitiría ir A ningún lugar La pobre Rapunzel Solo se paraba en la ventana A cantar Canciones tristes Cuando la bruja Debía visitar a Rapunzel Solía pedirle Que dejara caer su cabello Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello Para mí Un día Cuando Rapunzel Estaba en la ventana Cantando canciones tristes Un apuesto príncipe Iba pasando por allí Se detuvo Y miró a un lado Y otro Para ver Desde dónde provenía Esa hermosa voz Oh, qué hermosa canción ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó Que la hermosa voz Provenía desde la torre Quería subir a la torre Y buscó la puerta Pero no pudo encontrar ninguna Volvió a casa consternado Pero el canto de Rapunzel Llegó tanto a su corazón Que comenzó a ir Todos los días al bosque A escuchar las canciones De Rapunzel Un día Estaba parado Detrás de un árbol Cuando vio Que venía la bruja Y escuchó Lo que le dijo Rapunzel Rapunzel Deja caer Tu cabello Para mí Entonces Rapunzel Dejó caer Su hermosa cabellera Y la bruja Escaló la torre Oh Esa es la manera De escalar la torre Yo haré lo mismo Al día siguiente Cuando comenzó a oscurecer Fue a la torre Rapunzel Rapunzel Deja caer tu cabello Para mí Inmediatamente El cabello cayó Y el príncipe escaló Oh ¿Quién eres tú? Oh por Dios Tú eres la doncella Vamos Vamos Oh príncipe Estoy lista Para irme contigo Pero no sé Cómo bajar de aquí Si dejo caer mi cabello ¿Cómo podré bajar yo? Tienes razón Debes irte de aquí Debes irte de aquí La bruja volverá pronto Sí No te preocupes Rapunzel Pensaré en alguna manera Y volveré mañana En el momento En el momento en que el príncipe Estaba bajando de la torre La bruja lo vio Oh Así que él quiere llevarse lejos A Rapunzel Ambos pagarán por esto La bruja escaló la torre Luego de pedir a Rapunzel Que dejara caer su cabello Oh Me traicionaste ¿Cómo te atreves a pensar Que puedes traicionarme? Pagarás por esto La bruja tomó unas enormes tijeras Y cortó su larga y hermosa cabellera La bruja dejó a Rapunzel Sola en el desierto Para que viviera en dolor y miseria Mientras tanto El príncipe volvió a la tarde siguiente A llevarse a Rapunzel 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 Deja caer tu cabello La bruja malvada Dejó caer la larga trenza Que había cortado del cabello de Rapunzel Y el príncipe escaló la torre Sin saber el peligro que le estaba esperando Cuando el príncipe Iba a entrar por la ventana La bruja malvada Soltó la trenza Solo para ver al príncipe Caer de la torre Hacia los espinosos arbustos Que estaban debajo El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos Porque las espinas lo dejaron completamente ciego La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada Y sobrevivió en mínimas condiciones Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años Finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada Y comenzó a gritar de emoción Esa voz Esa voz ¿Eres tú Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz Y cuando se acercó Rapunzel dijo Oh príncipe Finalmente me encontraste Te extrañé tanto Estoy tan feliz de verte Que no puedo parar de llorar Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él Y se aclararon de nuevo Y pudo ver con ellos como antes Puedo ver de nuevo Oh mi dulce Rapunzel Pero que nos han hecho Volvamos a mi reino La llevó a su reino Un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña Que se parecía mucho a ella Y vivieron felices para siempre Levántate Tofu O llegarás tarde a la escuela Levántate Tofu Oh Ah ¿Kia? ¿Tú? Ja 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 ¿Qué pasó? Eso Eso fue Ja 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 Lo sé, lo sé, lo sé Era yo en tus sueños Ahora levántate y prepárate Kia ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No Tofu Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde Oh no Lo siento Kia Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta Está bien Tofu A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos Como lo hizo la sirenita ¿La sirenita? ¿Es una historia? Cuéntame la Kia, por favor La sirenita Hace mucho tiempo Había un reino del mar en el fondo del océano El rey de los mares Tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas Todas ellas eran muy hermosas Pero la más joven de ellas era la más bella de todas Tenía un rostro gentil Grandes ojos redondos Y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad Su abuela la llamó a su habitación Ven aquí querida Hoy estás cumpliendo quince Y de ahora en adelante Puedes ir al mundo de arriba Solo recuerda La gente de arriba es muy diferente a nosotros No tienen una hermosa cola de pez como nosotros En su lugar tienen dos piernas Gracias abuelita He esperado por este día mucho tiempo Cuando regrese Te contaré sobre todo lo que ve allá arriba Esa noche La sirenita subió a la superficie del agua Mirar a las estrellas Y sentir la brisa fresca tocar su cara La dejó sin aliento Estaba acostumbrándose a esa sensación Cuando vio un gran barco cruzar frente a ella A bordo había muchos hombres Y estaban celebrando el cumpleaños De un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe No podía apartar su mirada de él Mientras el barco navegaba frente a ella Estaba tan distraída con él Que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo Y el mar comenzó a enfurecerse El barco pudo avanzar solo un poco más Cuando la tormenta se alzó Los marineros trataron de ponerlo a salvo Pero muchos hombres, incluido el príncipe Cayeron al mar La sirenita se acercó hacia él Y lo salvó de ahogarse Lo llevó a tierra firme No te preocupes Estás a salvo Abre tus ojos Pero el príncipe estaba inconsciente La sirenita decidió buscar ayuda Como no consiguió ayuda Volvió al lugar donde estaba el príncipe Ella lo vio rodeado de muchas personas Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado Mientras otros trataban de despertarlo El príncipe abrió sus ojos Y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora Tú salvaste mi vida Gracias El príncipe no sabía nada sobre la sirenita Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida Esto rompió el corazón de la sirenita Ella volvió a la casa de su padre Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado Olvídalo niña Los humanos y nosotros somos muy diferentes Para estar con él Tendrías que lograr que él te ame Más que a nada en el mundo Incluso más que a sus propios padres ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe Sí, hay una manera Puedo enviarte la tierra sobre el mar Perderás tu cola de pez y tendrás piernas Si para la segunda puesta de sol Logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres Podrás estar con él para siempre De no ser así Morirás y te convertirás en espuma del mar Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz Pero, sin mi voz ¿Cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás Ahora ve En un instante La sirenita se encontró en la tierra Su cola de pez se convirtió en piernas Esto le causó dolor Pero no podía ni siquiera gritar Porque la bruja le había arrebatado su voz De algún modo La sirenita llegó hasta el castillo del príncipe Había una gran celebración allí dentro Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita Porque no sabían quién era ella Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso Así que no le permitieron entrar En algún lugar del castillo Comenzó a sonar música Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile La sirenita comenzó a bailar Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh, es una bailarina Déjame llevarla a la corte Cuando la sirenita llegó a la corte real Ella vio que la celebración era por la boda del príncipe La sirenita tenía el corazón roto Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe Sería bailar y llamar su atención hacia ella Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella Hola, joven chica Te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder Perdóname Creo que estoy confundido entre tú y alguien más Pero, por favor, acompáñanos El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie La princesa fue especialmente amable con ella Y se hizo cargo de ella Sé que tú salvaste al príncipe aquel día Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida Por favor, quédate con nosotros La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro Y estaban muy felices juntos Ella decidió no seguir más al príncipe Él pertenecía a otra mujer A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir Ella felizmente asistió a la boda Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día Se acercaba la noche El segundo atardecer estaba por ocurrir La sirenita sabía que moriría Y se convertiría en espuma del mar Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa Escuchó algunas voces detrás de ella Se dio la vuelta para mirar Sus hermanas estaban allí en el agua Pero todas tenían el cabello muy corto ahora En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja A cambio de nuestro cabello ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón Antes de la puesta del sol ¡Te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor Todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo La sirenita se quedó allí Sosteniendo el cuchillo contra su corazón Miró a los recién casados una vez más Sabía lo que tenía que hacer Cuando el sol se puso Lanzó el cuchillo al mar Adiós mi amor Y así, para la felicidad de su amado príncipe La sirenita sacrificó su propia vida Y se unió al mar como espuma Kia, esa es una hermosa historia Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito También te quiero, mi querida hermana Kia ¿Qué pasó? Porque no duerme Pues no sé Por favor, ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro, Tofu Te contaré uno de mis cuentos favoritos La caperucita roja La caperucita roja Vivía en una choza con su madre cerca de un bosque Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir Un día decidió ir a visitar a su abuela En el camino encontró un lobo Hola Hola ¿Hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita Que vive detrás de la colina El lobo tuvo una idea malvada El lobo corrió a casa de la abuela Y se la comió Y se metió en la cama Después de un tiempo Caperucita roja llegó hasta la casa Y vio al lobo en la cama de su abuela Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para poder verte mejor Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor Dios mío, ¡ayuda! ¡ayuda! Cerca había un leñador que estaba en el bosque Y oyó sus gritos Corrió hasta la casa Y vio al lobo atacando a la pequeña niña Golpeó al lobo en la cabeza Y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara La abuela saltó hacia afuera El lobo se fue corriendo Y Caperucita roja nunca volvió a ver al lobo Así que Tofu, Caperucita roja logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Heart Suscríbete aquí ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.